En los barrios Castilla, Manrique, Santa Cruz, Laureles y el Popular de Medellín, la indisciplina social se hizo sentir en la primera noche de toque de queda continuo. 157 residentes de estos sectores recibieron comparendos por no respetar la norma. En otras zonas del Valle de Aburrá, 36 personas más también fueron sancionadas. Anoche se dispuso más de ocho puestos de control, toda la oferta institucional para atender este requerimiento y se observaba esa indisciplina social. Entonces aquí quiero llamar a la ciudadanía a que respetemos, respetemos la vida, respetemos la vida de nuestra familia y respetemos la vida de los demás conciudadanos. Mientras avanzaban los controles en las calles, en la central 123 los teléfonos no pararon de sonar. En menos de 12 horas, 3.302 personas llamaron a las autoridades para reportar alteraciones en el orden público. Es la cultura ciudadana, quiero invitar a la ciudadanía a que tenga esa cultura ciudadana, a que seamos respetuosos porque a la ciudadanía no le gusta respetar, no le gusta acatar. Durante el fin de semana, las autoridades mantendrán ocho puestos de control en el Valle de Aburrá y ocho mil uniformados de la policía estarán en las calles.